El objetivo del déficit cero, ya intentado fallidamente por Cavallo, también es el dispositivo preferido por el FMI para estructurar las economías e institucionalidades periféricas en el formato del modelo estándar neoliberal que promueve, junto al resto de los organismos internacionales. Bregan por generalizar los cambios estructurales que dejen atrás el espíritu del capitalismo de la edad de oro premiado de lógicas que incluían el intervencionismo estatal y desplegado en el clima del mundo bipolar, época en que se abrían espacios para los nacionalismos populares que desafiaban las relaciones de dependencia a que eran sometidos los países del sur. Esa preferencia es acompañada por otra obsesión de la burocracia financiera hegemónica, la del Banco Central Independiente, constituido en un verdadero enclave de esa burocracia en el corazón de la institucionalidad económica de los países dependientes y cuyo único fin es el control de la inflación mediante políticas monetarias que apunten a sostener un nivel de actividad lo suficientemente deprimido en favor de garantizar un nivel de desocupación que evite el conflicto para mejorar el salario. El gobierno de Cambiemos se ha endeudado para financiar déficit. Ha eximido de liquidar las divisas a los exportadores quienes no tienen ningún plazo establecido para ingresarlas al país. Ha quitado toda regulación al ingreso y el egreso de divisas, como así también eliminó todas las restricciones cuantitativas a la compra y venta de esa moneda mundial. Desreguló las importaciones que crecieron y cambiaron su composición en favor de los bienes de consumo finales. El llamado Carly Trade, cuya traducción es el ingreso de dólares destinados a ser vendidos y colocados en pesos a tasas de interés de usura para recomprarlos y fugarlos al primer síntoma del debilitamiento de la economía, fue la vedette del perfil de la macroeconomía. Una fugaz tormenta de inversiones especulativas de corto plazo, paradigma del capitalismo parasitario. El agudo deterioro de las cuentas externas fue compuesto por el derrumbe del balance comercial externo, producto del aumento de las importaciones y la caída de las exportaciones no tradicionales, el financiamiento en dólares del déficit fiscal y el retiro de los especuladores de corto plazo. Los dólares que entraron para cubrir el déficit público se transformaban en pesos y pasaban a abastecer la fuga de capitales. Las divisas ingresadas por los especuladores también proveían materia para la fuga. Los exportadores dejan en el exterior los dólares que reciben perdón, que reciben y muchos industriales y pequeñas y medianas empresas se reconvirtieron en importadores, ya que las tasas de interés para producir internamente son prohibitivas. Pero muchas otras pymes han desaparecido por cierres o quiebras, mientras empresas industriales de mayor tamaño cesan la producción despidiendo o suspendiendo trabajadores por la caída de la demanda y la recesión, cuya profundización será la más grave consecuencia del acuerdo con el FMI. Hasta la CGT lo sabe. Y pese a la cautelosa convocatoria, el gran paro del día 25 se transformó en un silencio cargado de síntomas que proyectaron como mudo presagio el acto masivo del día anterior de la CTA y los movimientos gremiales y sociales. La gravedad de la situación económica no está en una supuesta y falsa crisis fiscal, sino en la grave crisis externa producto de la financiarización y las liberalizaciones del mercado de cambios, de los movimientos de la cuenta de capital y del comercio exterior. Argentina fue llevada por la política de Cambiemos a una absoluta dependencia del FMI, organismo sujeto a la voluntad de la potencia imperial. De la autonomía construida en 12 años de gobierno nacional y popular, bastaron sólo dos años de destrucción para crear las condiciones de una crisis externa que no se soluciona con el nivel prestigio que comprometió ese organismo, el que aprovechará en reclamar más ajustes y reformas neoliberales frente a cada incumplimiento de condicionalidades o eventuales ampliaciones de financiamiento. Se han fugado más de 50.000 millones de dólares y el crecimiento de la deuda en moneda extranjera más que duplica esa cifra. Se ha generado una crisis del sector externo que provocó una secuencia de devaluaciones de la moneda nacional que impacta en el nivel de precios, provocando un tipo de inflación que resulta fuertemente regresiva en términos distributivos y un fuerte incremento del desempleo. El salario real se encamina a un gravísimo deterioro en el presente año que implicará pérdidas que probablemente superen el 20% en los ingresos de los trabajadores, impactando en la profundización de la recesión y la caída del empleo. El espíritu que traduzca la tradición peronista y de las otras fuerzas populares, progresistas o de izquierda, deberá expresarse en el rechazo rotundo del presupuesto 2019, usando todas las estrategias para evitar su aprobación. La caída del salario, el nivel de las tasas de interés, la invasión de importaciones, el cese de la obra pública, componen una Argentina que destruye su tejido industrial, que castiga sus economías regionales, que amplía velozmente la pobreza y la miseria, que se dirige al precipicio, mientras a la distancia, como en una mueca burrona, se escucha el viscoso eco de un «si se puede». Desastre que tienen beneficiarios, son quienes perciben rentas, la financiera, la agraria, la minera y las provenientes de los exorbitantes aumentos de tarifas, de los servicios con precios regulados por el Estado. Es el desemboque en la tragedia de una Argentina asignada por la desigualdad y la injusticia social. Tan necesario como acometer una transformación en la estructura productiva que apunte a disminuir el peso de la restricción externa, resulta de urgente prioridad la desvinculación de las políticas del Fondo Monetario, el establecimiento de la administración y racionamiento de las divisas, mediante la regulación del ingreso y salida de capitales y del mercado de cambios. Como la intervención estatal que desempeñe el rol actor clave en la gestión del comercio exterior. Abordar una política de desarrollo resulta de la crítica a concebir el solo crecimiento como la meta más deseada. No todo crecimiento genera bienestar para el pueblo. La construcción de igualdad social también es un objetivo de primer orden. Así como construir un patrón de consumo, protector del medio ambiente, ahorrador de divisas y centrado en la ampliación de la atención de derechos de los sectores populares. La desmercantilización de las actividades que atienden esos derechos y la ciudadanización de las decisiones sobre las mismas es central para una Argentina democrática. Un estilo tecnológico propio, autónomo, de paradigmas prefijados por el devenir de la globalización, es inescindible de un programa nacional. De seguir el rumbo actual, quedaría apenas de una nación el pellejo inerte de lo que alguna vez fue una nación. O, al contrario, como es de urgencia firmar, para evitar el quebrato de un complejo país. Un completo país. Se deberá conformar entonces un frente patriótico, nacional, democrático, popular y socialmente avanzado, con los aportes del latinoamericanismo, el feminismo, el ecologismo y los pueblos originales. Al afirmar la utopía regresiva del desguase nacional, espinosa pero no inimaginable, no nos situamos sobre las piedras del orden, llamando a la unidad indiferenciada de lo que dijimos que parecía ser un peronismo verdadero. Desde luego, puede definirse el peronismo en su fase clásica y luego resistente, por nociones tales como un Estado con facultades intervinientes en la economía colectiva y en la distribución igualitaria de la renta nacional. Y por cierto, en un tipo de militancia caracterizada por una autoconciencia que sin ignorar la noción del riesgo personal, tampoco abandone sus convicciones al compás de cada situación cambiante, poniéndolas a disposición de la tenue lógica con que se suceden las mutaciones de las condiciones de época. Estas existen y las hipótesis de tenerlas en cuenta hacen a lo real político, pero no menos hacen a lo real histórico. Reclaman no convertirse en un juguete del ocasionalismo diario que tiene a la vida política alterable e intensa por definición. Por eso, el pasado de cualquier fuerza política no es un recuerdo o una astucia. Ni una astucia, sino una memoria de múltiples especificaciones que... De múltiples estratificaciones que preservan, en última instancia, una coherencia entre sí. No obstante, sin dejar de afirmar que por estas razones no hay peronismo verdadero, tampoco hay kirchnerismo verdadero. En ambos casos, hay proyectos de verdad que se enlazan como apuesta ante las condiciones adversas, la relación entre lo que se quiere y los instrumentos que se anuncian como viable para alcanzarlo. Y que es también la relación entre la necesaria añoranza y lo que los rigores de cada inesperada consultura obligan en términos de poner a prueba esa evocación. Siempre, ante las asperezas del momento, muchos tienen la tentación de suponer que el kirchnerismo no significó un avatar más, no significó sino un avatar más, incluso inconveniente, en el desarrollo de un peronismo primordial e inmutable. Las acusaciones a las que ahora es sometido y las investigaciones que no de ahora sino de hace varios años apelan a la matriz de corrupción y a la asociación ilícita a veces tienden a aconsejar a los espíritus más atentos más atados a venerables signos pero detenidos en su sosiego histórico que imaginen cierto refugio que permita su absolución en el mejor de los casos y el perdón de los mercados en los casos más temerosos. De ninguna manera ignoramos la numerosa presencia de compañeros doctrinarios que se atienen con orgullo justificable a los recordables dictámenes sobre el proceder político que fijó de antaños apotegmas refraneros y blasones. No los desatendemos. Espontáneamente son parte integrante del frente que recobre la justicia y el autonomismo nacional. Figuran desde ya en nuestra rememoración y respeto cívico. Y dicho con mayor énfasis no nos es indiferente la historia del peronismo como un capítulo magno como un capítulo magno de la presencia de la clase trabajadora en la bitácora de las luchas sociales y en las decisiones sobre las numerosas sublimbres de un estado de bienestar así como no olvidamos los nombres de los caídos e inmolados por el regreso de Perón a su patria. Este mismo hecho es también aleccionador de que cuando la represión adquirió el temible rostro del terrorismo de Estado ya la expresión desaparecidos integró en un nombre único e indivisible a compañeros que actuaron desde un perseverante peronismo y una izquierda tenaz. Que no hay un kirchnerismo verdadero solo quiere decir que en este nombre hay algo que no tiene y algo que sí tiene. Lo primero es un contorno definido eso no lo posee pero es porque así se ha dado su transcurrir sin exceso de programáticas orgánicas ni de documentos liminares. Pero es claro que no reclamaríamos como a priori político a una experiencia que surgió bajo la acumulación heterogénea de diversas metas políticas diversos quibres políticos de enorme magnitud a bimbos económicos carencias de respuestas en la sociedad civil experiencias asambleísticas de avanzada crisis de las identidades partidarias faltas de horizontes en la vida popular que elaborara doctrinas estratégicas y tácticas para ordenar con ellas la heterogeneidad de los acontecimientos. La carencia de un contorno definido le permitió considerarse raíz y a su vez capítulo nuevo en el peronismo. Este movimiento nacional el peronismo si por un lado parecía aceptar una nueva transformación por otro lado recelaba de los apretos autonomistas de un kirchnerismo donde se integraban numerosos militantes o ciudadanos que habían pasado por experiencias del alfonsinismo de las izquierdas socialismos y progresismos diversos por lo que la nave kirchnerista no parecía ser una etapa más de lo conocido ni dejaba reconocer un pasado en el peronismo reconocimiento que al mismo tiempo debía ser lo suficientemente poroso para que cumplieran en él las memorias también pasadas de aquellos que habían sido miembros de distintas expresiones de la izquierda o del alfonsinismo. Si el kirchnerismo dice exactamente la identidad que pretende tener siente que corre un riesgo el de desencantar a sus peronistas o por el contrario el de desechar a sus simpatizantes de izquierda y progresistas. Esto provoca distintos tipos de malestares. El kirchnerismo siempre lidió con el malestar de sus peronistas ortodoxos y el de sus izquierdistas clásicos. Cuando aparecían temas de rigor la marcha peronista la misma marchita con agregados o emblemas y también al revés esto menos frecuente pero no ausente de tradicionales imágenes partidarias de la izquierda. Ahora en un momento crucial de definiciones no es admisible que quienes aceptaron al kirchnerismo sea como nuevo rostro del movimiento nacional o como su superación dialéctica o simplemente porque había ocurrido pueden hacer hoy un cálculo tan inojo como dudoso refugiarse en las efigies más seguras y tentarse en hacerse racionales sin percibir que ya lo serían de cualquier manera solo que cambiando una razón que los comunica con la historia viva por otra que los devuelve a ser un ala socavada popular hasta lo que alcance su demagogia de similares políticas económicas que con todo gusto denominaríamos de ventas de patrias. Todo esto lo expresan a su manera las grandes movilizaciones de trabajadores de astilleros de maestros y maestras de trabajadores y trabajadores de la economía popular de despedidos estatales de obreros y estudiantes de científicos e intelectuales de ciudadanos conscientes que se les está despojando del propio sentido de lo urbano ¿no dicen ahora que han desocultado a ciudad oculta porque exhiben grandes afiches con una foto de esas construcciones precarias? Gran sintomatología del macrismo si la imagen pone en un acto estético a la pobreza no estamos ante una denuncia que se hace cargo de un problema sino de una pura imitación de la publicista de Benetton Es cierto Es claro Es claro Es claro que asusta la magnitud de las acusaciones que se hacen ruta del dinero matriz corrupta bolsos grutas conventos úteros donde se enclaza una maldición usurpada de una sociedad que era transparente hasta que vinieran las elipotecidas caballadas del business Las bóvedas las excavadoras han suministrado horas a la televisión que demora constantemente escenas públicas para recrear la supuesta sordidez de lo íntimo Una grúa por adrando equivale a una escena sexual de masas a un goce del capitalismo de las imágenes Asusta Asusta Sí Por eso basados en ese miedo muchos reconstruyen un pasado más manuale un peronismo que quiere mostrar que se quita la verruga exógena del kirchnerito Al mismo tiempo este sigue diciendo peronista se sigue diciendo peronista porque lo es y porque lo es de la única manera de la única manera hoy posible abriendo las identidades que dispuso una calcinada historia nacional a una gran gesta aún en construcción que es desalojar siempre por el camino que exprese la soberanía popular este penoso gobierno que hace su tarea destructiva con tanto enseñamiento son ajenos a la pericia mayor que viven sus tutores de las bancas financieras internacionales ahora han puesto el banco central un autor de cuentos infantiles pero lo que importa son sus decisiones como especialista adulto del FMI es probable que muchos piensen que esos flujos innominados de la globalización precisen administradores muchos en sus departamentos perimetrales Pulgo Argentina y se miren ante el espejo para ensayar lo contrario de las contorsiones de Máñez lo contrario de sus frases plantugas pero valorizadas de hirientes y socarronas ironías contra el pueblo y los trabajadores por eso el magma y redento de organismos financieros internacionales el tesoro norteamericano los políticos del orden financiero mundial buscan otra credencia para la Argentina seré yo piensan muchos y en esa pregunta irresponsable quizás quieren hacer vibrar el mendugo del peronismo abstracto que se dispone a declarar que lo ocurrido no ocurrió que lo sucedido durante más de una década no era simplemente malo sino que debe ser olvidado en las penumbras de las penitenciarias para que los injustamente detenidos escriban sus cartas que luego analizará un miserable editorialista llamándolas mafiosas ya ha sido señalada muchas veces la coalición entre sectores de la justicia de los grandes medios de comunicación y los gobiernos insertos en los grandes esquemas de la financiarización mundial para abolir los derechos políticos de los partidos o las figuras que encarnan notoriamente una representación social es el caso de Cristina Kirchner sometida a diversas formas de persecución judicial tan novedosas como arterias basta leer las actas de tal imputación para ver la liviandad de las pruebas y el modo en que éstas actúan menos en el ámbito del argumento judicial que las relaciones que formulan los redactores y comunicadores de conglomerados diversos todos entrelazados con poderes corporativos siendo corporativos ellos mismos son escrituras todas ellas basadas en figuras de más pleno amarillismo periodístico procedimientos que violentan todas las formas de derecho conocidas que finalmente se ligan a técnicas extorsivas obteniendo declaraciones que son una red de imputaciones que bordean el policial negro pero mal escrito y peor administrado no significa esto que las relaciones entre el Estado y las empresas contratistas no deben ser revisadas ni que el hecho de que haya sido este un modelo retrobable en varias décadas en el país lo exima de un riguroso análisis que incluye a todos los gobiernos anteriores y el actual donde el material enjuiciable que ahora se ha obtenido por coacción a cambio de libras de arrepentimiento de información quede observado y enjuiciado a la luz de un modelo judicial que reabrienda las condiciones democráticas de funcionamiento de la prueba la pena y la investigación liberando a sí mismo a funcionarios del anterior gobierno arrestados ilegalmente pero lo que acontece hoy en Argentina es que la persecución judicial sobre Cristina Fernández y funcionarios de los gobiernos kirchneristas no es otra cosa que el vero de esa violación de derechos políticos y el intento de projegir a las fuerzas políticas que no se atienen a acatar un rol exigido por el capitalismo financiero sometido al abandono del derecho al abandono del derecho a la determinación del pueblo argentino mientras el espectáculo del poder judicial elevado a instancia suprema de la nación por encima de la decisión ciudadana se despliega con la primacía de la subjetividad de jueces que avasallan el derecho para arrasar con la oposición que resiste la reducción de la nación al programa imperialista es un poder judicial intervenido de hecho por la arbitrariedad del poder ejecutivo y ambos por las performances de los medios de comunicación que van de la bordaría a la guillotina el país sigue asistiendo a los menús de Mirta Legrán y Melosímen Parieté de una nación arrasada cuyo ministro de defensa no solamente es un auxilado perno de los diagramas geopolíticos de la llamada seguridad hemisférica promovida desde el comando sur de los Estados Unidos sino que aún con el amparo de las mayores tecnologías sigue siendo portador de una trágica mueca de burla a los familiares de la tripulación del submarino San Juan cuando está provisto de la cautela que le impida confundir una piedra a gran profundidad con los indicios que se anhelan encontrar la procuradora Gil Carbó fue obligada hasta obligarla a renunciar por su independencia respecto del poder ejecutivo el procurador Balvin fue sustituido por Sarabia Frías afín a Macri con el objetivo de que la familia presidencial eluda su deuda de decenas de miles de millones con el Estado Nacional por el caso del Correo en una maniobra circense la Corte Suprema y la Cámara de Casación se complotaron para cambiar la composición de la Cámara Federal quedando dos jueces serviles del poder ejecutivo que encubren todas las arbitrariedades del juez Bonadillo quien animado por objetivos anticurídicos y patrocinado por servicios de información locales y extranjeras y extranjeros acumulan causas de diversa enraigante sin prueba y bajo la figura común y difusa de asociación ilícita para atacar a la líder de la oposición ahora asume la presidencia de la Corte Suprema el juez Rosencrantz quien es defensor de las empresas del Poder Concentrado y del Multimedio Carín y propició con la promoción del 2x1 la limitación de la imprescriptibilidad de los crímenes de esa humanidad como también el desacato al cumplimiento de fallos de instancias internacionales a las que Argentina no sólo no adhirió ah no sólo adhirió perdón sino que les otorgó rango constitucional juez cuyo ingreso a la Corte se forzó con un decreto previo del presidente Macri cuya designación para presidir la Corte Suprema de Justicia tuvo asegurado el apoyo de la jueza Cayton quien resulta cautiva en forma permanente del Ejecutivo por la maniobra espuria que fue urdida por este para darle continuidad en forma ilegítima a su mandato la Corte parece siempre salir de un vestidor de una tienda de ocasión donde han abandonado su conciencia jurídica en un ranchero para empezar a divagar si es posible con latinazgos en favor de sus patronales en tanto la UIF Unidad de Información Financiera fue despojada de hecho de su autonomía con la salida de su titular anterior José Sabatela que fue reemplazado por Mariano Fedevisi y María Eugenina de Lerico Estos últimos vinculados a organismos estudios y bancos dedicados a la facilitación de la fuga de capital Tallerico fue defensora de la HSBC SBC entidad sobre la que se comprobó su actividad ilegal en fuga de divisas y Federici fue abogado del DFM Por otro lado el diseño del planjeo permitió la permanencia de fondos regularizados en el exterior conducta asumida con descaro por los funcionarios del gobierno que mantienen sus ahorros jugados fuera del país Esta ingeniería de poder conformó un entretejido institucional jurídico dirigido a dividir la investigación sobre estos comportamientos La malla de protección sobre las conductas irregulares y antipatrióticas del poder actual transcurre con el mismo clima que durante los regímenes golpistas que desplegaban acusaciones y denuncias sobre las autoridades ilegítimas dispuestas por la fuerza con la esperanza del prestigio con el fin de evitar su retorno al poder Lo que ocurría en el pasado en Argentina como lo que acontece hoy fue parte de estrategias del imperio articuladas antes con oligarquías y hoy con estas y hoy con estas y burguesías transnacionalizadas Ecuador Brasil y Argentina enfrentan una nueva forma de agresión a la república y a la democracia con eje en los poderes judiciales pero entreverados con servicios de información locales y extranjeros y también en algunos casos como el brasileño con las fuerzas armadas por eso el manipulite latinoamericano no es el intento de mejorar la transparencia ni la ética pública loables y necesarios objetivos sino una estrategia de arrebato de ciudadanía a las mayorías populares es bueno tener las manos limpias y las uñas cortas pero cuando el manejo del orden moral público queda en manos de una mafia judicial la manicura de Comodoro vi destroza cartílagos de los cuerpos mientras finge perfumar me y por ya ¡Gracias!